Muy contento, Argentina clasificada, adiós Fuente de Brooklyn, adiós Fuente de Manhattan, adiós Frank Sinatra, chao Woody Allen, nos vamos de Nueva York, con la esperanza de volver. ¿Qué le pareció a Atlanta hasta acá? Me gustó más Nueva York. Bien, Nueva York, bien. Tiene más atractivo. ¿Y qué expectativa tiene de Miami? ¿Por qué a usted no le gusta la playa? No, bueno, pero con este calor. ¿Va a ir? Inexorablemente, sí. Va a ir a la playa. Bueno, porque acá tengo un grupo que no conoce Estados Unidos, no conocía casi nada, y bueno, por supuesto que a veces, sobre todo el fin de semana, nos da tiempo de recorrer. ¿Usted fue la guía? Fui guía un rato, porque también entre laburar y que estoy grande, a veces me canso y necesito... Fueron al Madison, el cual garden o vendieron humo. A hoy, después del programa. Qué lindo que... Tenemos un ratito. Según nos dijo ayer, este, nuestro chofer, tenemos 18 cuadras. Marcelo, que nos debe estar escuchando. Caminando, andando. Qué sentido, caminando. Vamos a caminar. Vamos a ir caminando. 18 cuadras al Madison y 18 cuadras de vuelta. ¿Te va? Claro. ¿Hacemos? Ir o vamos, después vemos cómo regresamos. Un Uber. Probablemente. Un taxi. Probablemente un SUV, no sé, algo. Cómo cuesta, ¿eh? Cómo cuesta todo, ¿no? Cómo cuesta mucho calor, Gustavo. Solo relatar, querés, ¿eh? Nada más. Bueno, y hacer este programa que tanto me gusta hacer. Medio tarde, sí. Bien. ¿Horario? Sí, la Argentina va a costar todo. Va a costar todo porque, primero, nos juegan todas finales. Somos campeones del mundo, somos campeones de América. Tenemos a Messi. Todos se motivan. Les gusta jugar con la Argentina. El fútbol no es fácil. Tenemos algunos jugadores que no están en el 100% del rendimiento. Por ejemplo, Enzo Fernández. Y para mí, Enzo es clave porque, al no estar bien él, nos hace mover el medio campo. Es decir, McAllister ya juega de 5. Que lo sabe hacer porque lo hizo en el Brighton. Y lo hace en el Liverpool. Pero yo creo que McAllister, si se suelta, mejor. Porque llega el gol. Enzo Fernández de 5 en el Mundial anduvo muy bien. Entonces, eso nos hace rotar un poquito el medio. De Paul estuvo impreciso. Messi con el problema en la pierna. Julián absorbido por la marca. No nos costó, más allá de que merecimos ganar y generamos las chances más claras de gol. El desborde de Nico para el tanto de Julián que le queda muy encima. El remate de Messi en el palo. El remate de Nico en el travesaño. El cabezazo de Nico en el primer tiempo que se la encuentra ahí y le mete el frentazo. Es decir... La de Molina, que Messi lo deja mano a mano. La de Molina que le quema las manos al arquero. Después la de Lautaro en el final cuando ya estábamos 1 a 0. O sea, tuvimos más chances que ellos. Pero Chile en 10, 15 minutos estuvo en partido, estuvo para ganarlo. Como estuvo Canadá también para ganarlo. Sí, sí. Fue figura otra vez el Lisboa. Por eso es importante el arquero de equipo grande. Que por ahí no participa mucho, pero lo llaman puntualmente y atiende. Y Matonte y el VAR omitieron una infracción que podrían haber sancionado... Hay mucha bronca en Chile. Para Chile, te digo la verdad, hoy en épocas de VAR y habiendo visto esa jugada similar en otros partidos y se cobra penal. Yo hubiera cobrado penal el manotazo del Cuti Romero a Dávila. Ni nos dimos cuenta en el movimiento natural del partido. Pero después en la repetición, bueno, parece que lo conectan el ojo a Dávila. O sea, protestó poco. Yo hubiese protestado mucho más si fuese chileno. Los que protestaron son los periodistas chilenos, simpatizantes. Porque lo ven en las redes reclamar mucho esa falta. Y después el Opsay, para mí no, para mí misma línea. Y estaba habilitado el gol argentino. Pero bueno, esto no es fácil. Costó con Canadá, ganamos. Costó con Chile, ganamos. Ahora veremos qué hacemos con Perú. Da la sensación... En un momento de ayer, Caluna dice que tengo que hacer cuentas. ¿Viste? Que dijo, tengo que hacer cuentas. Porque ¿qué quiere saber? ¿Qué alcanza? Si el empate, si perdemos por esto, si vamos a otra sede, o a otra zona, o con otro rival. Entonces, hay que hacer cuentas de qué nos puede tocar. Y ahí decide. Pero ayer Anticipo adelantó que quiere darle rodaje a los que no vienen jugando. Pero con cuidado, ¿viste? Con calma, porque ya tuvimos la experiencia del 95, donde pusimos suplentes y terminamos terceros en vez de primero. Y nos obligó a jugar con Brasil. Así que sería bueno no cambiar de sede, no cambiar de zona. Y seguir por este camino que parece un poquito más accesible. Aunque la zona no lo fue, ¿eh? Porque Canadá duro, porque Chile fue duro. Y Perú, bueno. Vamos a ver qué puede presentar. Pero la verdad, no nos podemos quejar. No. Porque tenemos el éxito siempre a flor de piel, ¿no? Sí, sí. Porque estos jugadores van siempre por más. Vos fijate cómo celebraron el gol ayer, que fue a los 42, 43 minutos. Los suplentes se metieron al terreno para abrazar a Lautaro. El cuerpo técnico. Se vive con esa ambición de aquel que quiere conseguir algo. Y Argentina consiguió Copa América, finalísima, Copa del Mundo. Y está comprometida seriamente para volver a ganar la Copa América, se notan los jugadores. ¿Cómo nos vamos a quejar? Bueno, Bola de Fuego, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, López? Bueno, a mí lo que más me llama la atención de la selección a favor es que siempre tiene ganas de ganar. Yo vi muchos defectos, pero más allá de eso, hoy quizá no es el tiempo de verlos. Para mí hay un problema en la mitad de la cancha. Cuando Chile crece, no son seis minutos de Chile, sino que es perder la segunda jugada, no controlar el medio. Llegó Echeverría fácil. Para mí ahí había que poner un medio centro, o paredes que no me gusta, o palacios. Porque lo doblaban a Macalista, no estuvo bien Enzo. Cuti Romero, Dibu Martínez, me parece que son dos jugadores de época. El arquero con filiol de lo mejor de la historia, más allá de que es muy prematuro. Y Cuti Romero yo no le veo defecto. Lisandro Martínez juega cada vez mejor. Coincido con Leo, para mí es penal para Chile. En estos tiempos es penal claro para Chile. Con VAR es penal. Y me parece que no puede omitir la falta que le hacen a Di María, fuera del área, pero falta al fin. ¿Ya estábamos uno a cero? No, cero a cero iba todavía. Pasa que el VAR... No puede intervenir, no puede intervenir. No puede intervenir. Ni falta cobrar. Tendría que haber algo, tendría que haber algo. Yo entiendo que la ley no lo permite. Pero hay tantos... Quieren cambiar para bien. Esa falta era determinante, más allá. O sea, no puede cambiar un centímetro el tenor de la falta. Fue una falta importante. Después me pareció Chile la contracara de lo que fue con Perú. Y para mí Chile, el cambio de Echeverría le hizo muy bien al equipo de Areca. Figura fue. Claro, e Isla. E Isla. Y lo motiva... Isla muy bien. No, porque conceptualmente Isla es un jugador... Puede ser muy... Tener treinta y pico de años y no estar bien en lo físico. Pero en el concepto de ataque, Isla es un jugador de inteligencia de primer nivel mundial. Porque cuando va al ataque siempre va con criterio. Lo vi físicamente ayer. Está mejor. Lo vi ligero. Con ganas. Lo vi más ligero que el independiente. Y después dijo que no vuelve independiente. No dijo eso. Al paso lo dijo, ¿no? No, no. ¿Sabés qué la pregunta fue? Porque no. Cortaron... Igual no va a volver. Yo creo que no va a volver. Pero hay una parte... Yo miré un medio chileno después. Miré un medio chileno y vi la conferencia. Y le preguntan, ¿van a hablar? No, dice. Y en el momento que le dicen... Que está diciendo no, le preguntan. Volves independiente. Pero, ¿viste? Cuando hay dos preguntas en unísono. Cuando va pasando un jugador. Ah, ah. Le preguntan. ¿Van a hablar? No, dice Isla. Y dice, no. Justo cuando estaba preguntando, volves independiente. Porque el volves independiente es un periodista argentino que no lo conozco, me parece. Y en la rueda chilena le preguntaba si iban a hablar ellos. Ah, bueno, bueno. Habrá que ver. Tiene contrato hasta diciembre. Este, veremos si vuelve o no. Bueno, Fernando García, rey primero de la información. Bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, Gustavo. ¿Cómo están todos por allí? Más allá de las declaraciones de rigor, a mí me gustaría saber las conclusiones en estos dos primeros partidos de Escaloni con respecto a los puestos que están allí cabeza a cabeza entre dos futbolistas. Otamendi, Lisandro Martínez, Tagliafico Acuña, Paredes Enzo Fernández, Di María Nico González, Julián Álvarez Lautaro Martínez. Quisiera estar en la cabeza de Escaloni para saber qué conclusiones sacó después de estos dos partidos. Y hoy, mirá, a Lisandro le saca ventaja a Otamendi, porque así él jugó mucho mejor que en el primer partido, consolidado, fue importante en el gol. Para mí, Enzo Fernández no está bien, tampoco jugó bien Paredes. Yo creo que a Enzo lo pone porque sabe que si le da minutos, si le da rodaje, lo puede tener como en el Mundial. Hoy no está. Hoy hasta ha perdido la velocidad, ¿viste? Ayer le agarraba y antes tenía un cambio de ritmo, de arranque diferente. Y la rompió Nico González. Me olvidé de nombrar, la rompió Nico González, ¿eh? Sí, sí, jugó muy bien Nico González. Jugó bien, entró bien Di María, entró bien Di María y Lautaro que está bien. El otro día entró, hizo un gol, ayer entró y convirtió el gol de la victoria. Para mí hay un jugador que no le da mucho lugar el técnico. Yo no tengo nada que decir contra el técnico, hablo de lo táctico. Pero lo que veo que en ambos partidos sufrimos en la mitad de la cancha, a mí no me gustó Paredes contra Canadá, y Alexis me encanta, no me gustó mucho ayer, y no me gustó Enzo porque viene de una recuperación. Para mí tendría que tener un par de minutos más Ezequiel Palacios. Me parece. Más teniendo en cuenta el año que tuvo el Leverkusen. El medio está flojo, y el medio es clave. Yo le daría una posibilidad a Guido Rodríguez. Todavía recién, ayer no estaba para jugar todavía. Ante esta situación, ¿eh? Pero no estaba para jugar, Léo, por lesión. Ah, no estaba para jugar todavía. Me parece que ahora sí. Casi queda fuera del Mundial, casi queda fuera de la Copa América. Recién ayer estaba al 100%. Está para jugar, ¿eh? Ah, eso me dijeron hoy. Bueno, puede ser. Bueno, mirá, igual te digo otra cosa. Enzo está volviendo de la Leverkusen. Claro, claro. Todavía no recuperó el nivel, yo entiendo que tiene que ver con eso. Yo también, ¿eh? Y aparte, ayer jugó muy tirado a la izquierda. Creo que no lo favorece a él. Ayer si no estaba Dibu, dominamos, merecimos ganar con Canadá, con Chile. Pero ayer si no estaba Dibu, tranquilamente se podría haber perdido. Porque más allá que son 10, 5 minutos, y es verdad, Argentina tiene el dominio territorial en el concepto, en las llegadas. Si en esos 5 minutos se hace el Lodoro Echeverría, le vas a cantar a Gardel. Sí, y que le quedó a Echeverría, que jugó un partidazo, para mí fue una de las figuras, pero no está para decirle, no es, qué sé yo, este... No es Zamorano. Es Bellingham, que te la pone al lado del palo. Es un mediocampista que llega, batió y le salió más o menos al medio. Entonces, por eso también nos perdonaron. Pero, así como Canadá tuvo sus chances, y nos salvamos por el Dibu, las tuvo Chile, y esto puede pasar. Yo le digo acá a la gente que está entusiasmada, y yo también lo estoy, y quiero otra vez gritar por Argentina campeón. Pero, ojo que en cuartos esto se puede presentar, ¿eh? Claro. Un partido duro, aguerrido, difícil, donde un ataque te deja fuera. Así que, esto lo sabe Scaloni y calma. Ahora, en un momento allí en la conferencia, Scaloni dice, bueno, sí, es el momento de los chicos, porque vienen bien, les quiero dar rodaje, esos vinieron, Garnaccio, Carboni, un poquito más de los Celso, sin hacer las cuentas. Ahora, ¿estamos para poner 11 suplentes? Para mí no, ¿eh? Yo no quiero 11 suplentes. Y, sin subestimar a Perú, teniendo en cuenta al rival, yo creo que los 11 suplentes que puede poner Scaloni, son muy superiores a los 11 de Perú. ¿Los 11? ¿Sí, Leo? ¿Los 11? Bueno, es una forma de decir, ponelo al Dibu, si querés. No, yo no lo saco a Romero. Yo no lo saco a Romero. No, ponelo al Dibu, pero de ahí para adelante, el resto... Argentina podría jugar con el arquero, Dibu, Montiel, Romero. Ah, Romero titular. O puede ser, o si no, Otamendi Martínez, Otamendi de dos. Y pones a Cunha por la izquierda. Sí, yo pondría eso, pondría Otamendi de dos, Martínez, porque el cuti no puede faltar para cuartos. Y ahí ya es un mix el que estás armando. No, 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 yo lo... Y bueno, con cuti y Otamendi es lo mismo. Sí, sí, por eso, por eso. Bueno, entonces yo pongo, Dibu Martínez, Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez y Acunha. En el medio de cinco paredes... O Palacios. ...Fernández para darle minutos. Rodaje, Rodaje a Enzo. Hay que darle Rodaje a Enzo para tenerlo bien en cuartos. Después puede jugar Garnacho en la izquierda. Sí. El güey izquierdo. Carboni por el otro lado. El Lautaro de nueve. No, Di María. Hay poca marca ahí, ¿eh? Yo pondría Di... No, no, arriba, digo. No, está bien, pero si... De derecho, Di María. Voy a ponerse a Enzo y a... De nuevo, a Lautaro. A Enzo y a pared. Y Garnacho. El medio falta uno. Paredes. Enzo. Y Palacios. Y uno más. Palacios. Palacios. Palacios o Guido Rodríguez. Olochelso. Olochelso entró bien ayer. Olochelso entró bien, entró bien, entró bien. Olochelso es un sacrificio. No, pero aparte del sacrificio. Cuando yo hablo del compromiso y de la ambición. Ayer Nico González apareció un par de veces, cerrando incluso por detrás de Tagliafico. Olochelso apareció como marcador central. Sí, sí. En uno de los ataques de Chile. Sí, sí. Por eso marquí... Lochelso como marcador central. Sí. Las ganas de ganar y el compromiso. No, me parece que es lo... El compromiso y las ganas de ganar son el punto saliente. No es... A ver. A ver, es una locura quizá lo que estoy diciendo. O creen que... No es una buena Copa América, pero no es una gran Copa América en el juego. Ganó muy bien Argentina y estamos acostumbrados que gane fácil. Pero me da la sensación de que las ganas de ganar y algunos puntos... Kuti, Dibu, Depol... Depol es clave, ¿eh? Depol no puede faltar en octavos, ¿eh? No puede faltar. Inclusive, ayer, él dijo, en un momento hablando con Yarroch en la zona mixta, que... En cuartos. No se vio en el mejor momento, en la mejor versión, que estuvo práctico. Estuvo impreciso de poder. Entregaba la pelota afuera. Con la pelota, sí, pero en la recuperación. En la recuperación, Gustavo estuvo bien, ¿eh? Sí. Y es un plomo. Es verdad que para los rivales y para el árbitro es un plomo. Discute, pelea, reclama. Porque en el gol de Argentina, creo que lo que pide bravo el arquero, Claudio, es la presencia de Depol en el palo. Que lo puede inquietar, que lo puede molestar. Más allá del obsidio no, pero Depol estaba demasiado pegado al palo. No incide en la no reacción del arquero en el rebote. Increíble que el central la tira al costado y la agarra a Martínez, ¿no? Lichnovsky. Sí, se la da a Lautaro. Cuántos rebotes en poco tiempo, ¿no? Sí. No la pudo sacar del área. No. Se la dio al 9 encima, se la dio al goleador. Se debe querer morir. Y vos fijate que Lisandro Martínez ni siquiera cabecea bien, porque medio de espalda. Ojo, que Chile puede servir al nuestro. Yo creo... A ver, Chile no ganó ningún partido. Empató con Perú. No quiero jugar con Chile. Él jugó con Argentina y... Chile o Canadá puede ser rival nuestro. Sí, pueden volver. Porque ayer los chilenos decían... Pueden volver. Los chilenos decían ayer, ojo que acá podemos volver con Argentina, ¿eh? A Nueva York. Eso sería semi. Claro. Semi-final. Yo prefiero jugar con Canadá igual, ¿eh? En la ECA, sí, se demostró que... Es un clásico, ¿eh? Eso lo digo como un clásico. Ahora, ¿quién le generó más en cuanto a situaciones de riesgo? ¿Canadá o Chile? Canadá puede ser, pero en la pelea, en la pelea con... Más clara me parece que generó Canadá, me parece, ¿eh? Pero el momento de Chile en el partido fue muy fuerte. Sí, apretó más Chile, obviamente, lo juega de otra manera. Dos o tres. Dos o tres nos habrá generado... Sí, pero es mucho para esta selección dos o tres, ¿eh? Es mucho para esta selección que le generó el otro tres. Y bueno, bueno, por eso hizo... Después Canadá se suicidó en lo defensivo. Se suicidó en lo defensivo Canadá porque a Argentina le pudo haber hecho tres goles. Por eso quiero jugar con ellos. Si tengo que elegir. Bueno, los rivales juegan también. Claro. Pero pará, debido a esto, es que hizo cambios Escaloni. Yo creo que él también vio esto y realizó algunas modificaciones. Las bellas está fuera de discusión, Leo. Lo que te decimos es, si tenemos que elegir un rival de los dos, estamos hablando con Fer, si tenemos que elegir un rival de los dos, pregunta a Fer atinadamente quién atacó más. Ya sé que Argentina es obvio. Es que aparte a mí me duele más perder con Chile. Perdemos con Canadá, es doloroso, va a costar. Pero, ¿viste, Chile? Ellos lo viven con una pasión. Sí, pero a mí me gusta ganarles. Yo quiero ganar otra vez con Chile. Quiero que se basan enojados. Me encanta. Como ayer. Sí, o como en el Mundial que lo vieron por TV. A mí me encanta. Ah, sos duro, ¿eh? Me encanta, sí, porque son... Dejá, nos envidian. Son envidiosos. No nos quieren. No todos. La mayoría. No, no. No hemos olvido de Malvinas. Ustedes dirán, mezcla todo. No, no, no. Extraordinario, mi querido Leo. Ay, bueno. Neruda. Escucha, vos sabés que en un momento me mandan un mensaje y me dicen en el medio de la transmisión que para Chile, en un momento, empatar y perder es lo mismo. Porque se dieron unos resultados antes que si empataba Chile, estaba obligado a ganar en la Canadá. Si perdía con Argentina, estaba obligado. Entonces en un momento decían, che, es lo mismo empatar o perder. Vamos. Y fue. En el segundo tiempo fue. Igual no es lo mismo. Hubo 15, 20 minutos para ganarlo. No es lo mismo. Es utópico. Y porque si Perú le gana a Argentina, si Perú le gana a Argentina, y Chile, bueno, claro, es utópico. Sí, no, bueno. Yo creo que ellos, en un momento que en Chile empatar y perder es lo mismo, y en este momento podemos ganarlo. Vos fijate que en un momento Gareca saca. Ya Medel y Vidal se quedaron en América, en Latinoamérica. Uno se quedó en Chile, otro se quedó en Buenos Aires. Entonces, saca a Isla, saca a Vargas, y saca a Alexis Sánchez. O sea... Justo antes del córner. Bueno, a Sánchez lo saca antes. A Vargas. Y a Isla también. A Vargas. Y a Isla. Lo saca antes del córner. Antes del primer córner que tiene a Messi. Y se quedó sin cacique, salvo Bravo. Después eran todos nuevos. Eran todos nuevos. Y Pulgaro, ya lo había sacado. Ah, Pulgaro es joven. Es bueno, pero tiene su... No, lo había sacado. Ya lo había sacado. Ya lo había sacado, lo había sacado. El más floquito fue Pulgar. Sí, Pulgaro para abajo fue. No, no, para mí, los dos mediocampistas de contención, los dos mediocampistas centrales de Chile, tienen que ser Echeverría y Marcelino Núñez. Sí, entró bien. Muy bien. Que fue titular contra Perú. Jugó mal ese día. Chile se dio cuenta que es competitivo. Sí, jugó mal. Y que puede ganar. Y que puede ganar. Un poco con Canadá, ¿eh? Vos que viste en las redes mucha bronca con el árbitro. Sí. Matonte, la chiquita no la has cobrado. Sí, yo entiendo. Nosotros tratamos de contarles lo que vemos. Y de hecho, decimos, para nosotros tendría que haber cobrado penal Matonte y Pulgar para Chile. Para mí no, para mí no fue. Bueno, ves, ahí está. Bueno, bueno, lo podemos discutir. Pero noto como una... Y bueno, quieren que quede afuera Argentina. Sí. Es el rival a vencer. Pero más que crítica al arbitraje, noto como un ataque sistemático que a la selección la favorecen, que le cobran todo a favor, de colegas del resto de Sudamérica, de hinchas. Eso es lo que hoy Olfatie vi en las redes a partir del partido frente a Canadá y contra Chile, que yo no creo que hayan favorecido deliberadamente a la selección argentina. Más allá de esto, pero también podés tomar en cuenta la infracción que no le cobran a Nadie María en la puerta del área. Sí, pero el VAR ahí no puede actuar. No, ahí el VAR no puede actuar. Las dos jugadas... Pero García... No, para mí las dos jugadas en las cuales se le escapa el partido al árbitro, primero el golpe de Suazo a Messi, que es clara la jugada de amonestación, y después por más que no tenga intención... A pasar de Pol. Claro, de Pol a Suazo. Eso es tarjeta amarilla. Sí, lo pisa. Claro. Sí, yo te digo una cosa, eso en el Mundial, yo me acordé mucho del Mundial, en la Copa del Mundo, cuando vos vas a disputar la pelota, pateás y caes arriba del pie rival, porque no es que lo va a pisar. El patea, el futbolista va al piso, cae justo y lo pisa. Nunca, nunca intervino el VAR en el Mundial para sacar tarjeta. No, no, por eso, es tarjeta amarilla. Bueno, los chilenos querían roja. Es una acción de juego. Es una acción, lo que pasa es que lo ve venir después. No, pero roja no era roja. No, roja no, para mí es jugada de amonestación, porque lo ve venir después. Es amarilla, es amarilla. Es una acción del hombre que avanza, me parece que no es para roja. Tema que si sufre una lesión grave, suazo, ahí sí te la revisan. Claro. La del final, Gustavo, que se le saca bravo a Lautaro, a mí me parece que se la da chanchita a Di María. Era para darle con más potencia. Es una pena que no se haya definido Di María. Sí. No, no, primero la hizo mal, eh. Pero si vos la tirás al medio, la atleta a la fuerte, para que él la pique fuerte o le pegue fuerte. Se la dio chanchita a Ángel, me parece. A mí. No la hizo, man, no la hizo, man. Vos fíjate que la quiere picar, Lautaro. Porque la quiere picar. No dije que ni mal el pase. No dije que ni mal el pase. Digo que en el pase tenía que haber sido más fuerte porque tenía que haberla, porque cuando la pique iba con más violencia y no tenía recuperación Bravo. La hizo bien. La decisión de la casa. O sea, no la hizo mal. Sí, obvio. Yo hubiese preferido que defina él, porque es un gran definidor Di María. Una gran reacción de Bravo, eh. Arquerajo. Una gran reacción porque tapa primero y después vuelve a taparse. Qué vigente. Ayer cumplió 150 partidos con la selección de Chile, Bravo. Arquerajo. Sí, aparte de un histórico Bueno, fue compañero de Messi en Barcelona Muchachos, una trayectoria extraordinaria tiene Aparte del presente, ¿no? Sí Y es uno de los referentes Junto con Sánchez, ¿no? En el Betis, sí señor Muy bien, a mí me parece que tuvieron muchas Me gustó Suazo Me gustó Isla, me gustó Suazo Los centrales no estuvieron mal Chile jugó, por supuesto Echeverría Fíjate lo que hizo Gareca Por ahí le entregó un poco la pelota en el primer tiempo a Argentina Pero con la línea de cuatro adelantada No cerca del área La línea de cuatro, para que el equipo juegue en bloque Casi de mitad de cancha Hasta el cuarto de cancha No anduvieron los delanteros, ¿no? No tuvo una buena noche Vargas Porque anduvieron bien el Cuti y Lisandro Cuti anticipó mucho A mí me llamó la atención que haya jugado Vargas Eso me llama la atención en Gareca Porque Brerenton Cuando entró con Perú entró bien Y me parece que es un jugador que podría haber complicado más Porque está más flaco el inglés, ¿eh? Antes era de cabecear nada más Aparte fuerte, potente Tira la pelota para adelante y hay que correrlo, ¿eh? Me gustaban los chicos que entraron después El siete me gustó Núñez Marcelino Núñez Sí, me gustó Volados Volados por la izquierda Un poquito, un minuto, pero bien Sí, sí Bueno, Núñez jugó bien, la verdad que sí Entraron potentes Por eso digo que tienen que ser No me quiero meter en la vida de Gareca Los mediocampistas centrales en Chile Núñez y Echeverría ¡Qué bien Echeverría! Che, ¿quién los...? A ver ¿Qué hallazgo de Huracán? Trapito Vega es el manager Y Trapito lo llevó a Huracán Ahora, ¿qué técnico estaba ahí? Porque, vos fíjate que... Diego Martínez Belgrano de Córdoba Bueno, Belgrano de Córdoba Artime Lleva a dos de Chile A Marina el diez Que cayó un poquitito Pero cuando entró Entró bien zurdo Zurdo, bueno Y ni hablar de Paserini El nueve Sí O sea, fueron a buscar reforzos a Chile Y le funcionaron Y Trapito Vega Lo fue a buscar a Echeverría Y a Larcón Claro Y los dos son de selección Sí Pero a mí a Echeverría me encantó No, manejó los tiempos Asegura de Chile Aparte Es un jugador con mucha técnica Además del quite ¿Qué tiene? Contra O sea, erró un par de pases Erró un par de pases Que lo tiró largo No estaba bien la cancha Puede ser El terreno Puede ser Este Pero no anduvo Ni Alexis Ni Vargas Pero me parece que también Esto es la fiereza De los dos centrales nuestros Anticipan Meten Traban Ganan Viste Te hacen sentir el rigor Sí Y tampoco anduvieron Los que jugaron por afuera Dávila y Osorio Los zurdos, ¿no? Intentaron Dávila un poquito más Sí Osorio estaba blandito Bueno, a Dávila Le pegó Romero El mandatazo Claro, que reclamaba en penal Y los laterales nuestros Este... A mí me gustó la energía De Tagliafico En el primer tiempo Pero el andarivel Tanto Tagliafico Como Acuña En la marca Acuña sufrió otro día Y hoy sufrí Y ayer sufrió Tagliafico Con Isla Cuando vamos al detalle Después me gusta La energía A González No, pero Isla Tiene que ser seguido Por González Claro Ah, pero perdió Hay una que pierde La espalda De Tagliafico Con González Presionando El primer pase Que me gustó mucho Se cerraba Tagliafico Para ser un central Más también Ayudar a ser central Anticipar Y al medio campo Y desde ahí Empezar a generar Esta situación Y bueno Por ahí le ganan La espalda Pero también Es bueno El que vuelve con él En este caso A Nico González Que a mí Me parece Que el día que se le abra El arco No sale más A mí me gustó Molina Es que lo hizo pensadamente Escaloni Molina me gustó Poner a Sí, Molina No está en el mejor momento Jugó mejor que contra A mí me gustó Ayer, eh Pero digo Escaloni lo pensó Esto de poner a Tagliafico Y a González Más adelante Sabiendo que por ahí Se le iba A venir Isla Isla y Osorio El zurdo que juega por la derecha Bueno Ayer Escaloni Rápido Me sorprendió esto Yo no respondo los mensajes Escaloni en un momento No, como se enojó Con el colega de De Dolores Sí Vos me llamaste Vos me escribiste Yo no respondo mensajes Claro que un tipo No responde mensajes No, como sacaste mi número ¿De dónde sacaste mi número? Sí Esas cosas de los protagonistas No estaba bueno criticada Porque viste que siempre Sos contra Son humanos O sea Escaloni tiene sangre Hay que ser más terrenal RH es positivo o negativo Factor cero Pisa con los pies Eso es Aparte un tipo Un tipo de pueblo Un tipo humilde A mí no me gustó eso Que se crió en un club de barrio ¿Quién te pasó mi teléfono? Todo lo que consiguió Se lo ha ganado con sacrificio No, pero aparte Te contesta el presidente de la nación Te contesta A ver El artista número uno del mundo ¿Por qué no te puede contestar El técnico de la selección argentina? No, pero además Vos fíjate que debe ser verdad Que no contesta No es que dijo Yo no te respondí Porque no te conozco No respondo los mensajes Claro, claro ¿Y por qué tiene el teléfono? Y vos fíjate que Tenía bien en claro Que el tipo le había escrito Por WhatsApp O sea A nosotros nos escriben Yo a veces no sé ni quiénes son Me lo cruzo y no sé quién es Porque a veces consiguen el número Si a mí me escriben Y no lo conozco Por ahí no le respondo Si no lo conozco Cuando el colega dijo Me lo dio un amigo en común Pero no le respondo a nadie Ese amigo no te tendría quebrado el número Dijo Habitualmente no respondo los mensajes Digo Qué raro Qué extraño Pero bueno Scaloni Lo primero que dice Es pongo soplentes O pongo un equipo alternativo Pero Después dijo Quiero hacer cuentas Y yo creo que está bien Que haga cuentas Está bien Yo no pondría a todos Insisto Yo pondría a este equipo A ver Lo repito Dibu Martínez No No pero ¿Sabes qué pasa? Se lesiona el Kuti En un partido sonso contra Perú No es sonso Contra Ecuador El que todo No No Uno No Yo creo que está en un momento Tan importante Tan importante Que 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 lo guardaría A él y a Y a Messi Al Dibu También lo puedes cuidar ¿Viste? Pero es tan Tan importante Además el arquero Es más raro que se lesione Qué sé yo Pero vamos con Yarros A ver qué tiene él Porque La Argentina Este Trabajó en Miami ¿No? Trabajaba Viajaba temprano Y trabajaba en Miami Y sabes que acá Rajaron casi todos Para allá Eh Abrime Yarros Presenta la información De la Copa América Estados Unidos Dos mil veinticuatro McDonald's Lanzó el nuevo Maccombo Gran leyenda Movistar Fibra Verificada como la más rápida Del país Contra tal ahora Sporting El deporte Te hace bien Sporting Sporting El deporte Te hace bien Juga Salta Entra Corre Sporting Sporting Todo para tu deporte www.sporting.com.ar Auspicia este segmento Banco Macro Señor Gustavo Bienvenido ¿Cómo le va? Muy bien Gustavo Un abrazo Para todos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Perfecto amigo Yo está muy bien A ver ¿Me reciben bien Gustavo? Muy bien Ahora sí Ahora sí Bueno Bueno Vamos con el primer título A Lionel Messi Le van a hacer estudios Por la molestia que sufrió ayer En el aductor de la pierna derecha Y que sin embargo No le impidió Terminar el partido El capitán pudo completar Los 90 minutos Frente a Chile Pero de cualquier manera Le van a hacer estudios Para determinar Si tiene alguna lesión Ayer se lo vio De buen semblante En la zona mixta Hasta le regalaron Una camiseta De los Chicago Bulls Con el nombre De Michael Jordan Detrás Se lo veía de buen humor Pero por precaución Le van a realizar estudios Para ver Qué ocurre Con esa pierna derecha Por lo pronto Lo que es seguro Es que lo van a preservar Que está dolorido No patea dos corners Y en el final del partido Pateó los dos corners él No y además Después de estar dolorido Le pegó un remate largo Que pegó en el palo Remate de afuera Y además dije Que estuve fiebre Me duele un poco La garganta también Ah me duele Claro El corta 90 minutos Por eso Este no lo parece Es que no La sensación Es que el lesionado No está Pero de cualquier manera Por precaución Le van a hacer los estudios Lo que es seguro Es que va a descansar El sábado Contra Perú En Miami La selección Va a estar volando Hacia Fort Lauderdale Alrededor de las 15 15 y 30 Y se va a entrenar Allí en Miami Porque el campo de juego De Red Bull Hoy no estaba disponible Para que se entrenara Por la mañana Por eso Primera práctica En Miami Y luego Obviamente El técnico va a empezar A perfilar el equipo Lo que habrá que ver Gustavo Es si pone un mix Entre titulares Y suplentes O directamente Una formación Toda alternativa Para enfrentar A los peruanos El sábado Desde las 21 De la República Argentina Bueno Acá hay un tema Del que me preocupa Por la gente Que es Las entradas Porque Peruanos pueden venir Ayer chilenos Había pocos Canadienses Y esos que estábamos Acá al lado No había muchos Si no son muy apasionados Por el fútbol Tampoco No Pero podrían visitar Si jugamos con México Me preocupa Las entradas Si jugamos con Colombia También Pero la ventaja Que tiene Argentina Sobre cualquier rival Del mundo Sobre cualquier rival Del mundo En cuanto a los hinchas Es que Hinchan para Argentina No solamente los argentinos Entonces tenés Hinchas Hablaron en la radio En la previa Con Charroch De Honduras De Guatemala Incluso De El Salvador Incluso De países Que son rivales De Argentina En esta Copa América Ecuatorianos Colombianos Peruanos Gente con rasgos orientales Vimos con la camiseta Argentina también Ayer cuando llegamos al hotel Caminaban Con la camiseta argentina Que nosotros nos dábamos cuenta Que no eran argentinos Ahora Muchos centroamericanos Imaginás si nos toca México Si nos toca México Bueno pero de México Son hinchas los mexicanos No no pero digo De Argentina todos La preocupación por las entradas Cuidado que Ah si si Por ahí conseguiste fácil Esta primera ronda Ah si Pero si nos toca México Nos toca Colombia en la final Nos toca que se yo Este Estados Unidos Ni hablar Uruguay puede tocar en la final Uruguay no vienen muchos No no vienen muchos Así que Bueno Ese es un tema Ver Entradas para los próximos Compromisos Bueno Y Arroch Ya vuelvo para hablar Más de la selección Y también de River ¿Le parece? Dale Por supuesto Dale Abrazo Gustavo Cérrame 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 Cérrame